Estos son los boxeadores con mayor porcentaje de knockouts conoce a los golpeadores más letales en la actualidad del pugilismo mundial. Para ganar una pelea de boxeo hay varias formas, decisión unánime, decisión dividida, decisión mayoritaria, por knockout efectivo, por knockout técnico, por descalificación, etc. Sin embargo, no cabe duda que en términos de espectáculo, los aficionados que acuden a ver las peleas en persona, así como los que las ven a través de sus televisores en sus hogares, esperan ver combates de mucha acción, que terminen con la explosión de un impactante knockout. Es por eso que a continuación presentamos un listado de los boxeadores que, actualmente, tienen el mayor porcentaje de peleas terminadas por la vía rápida, estando todos entre los favoritos de la audiencia, por su poder para finalizar las peleas con el poder de sus puños antes de tiempo. Número 1 Artur Beterbiev 100% el boxeador ruso de la división semicompleta de 39 años, es el único campeón mundial invicto que tiene 100% en índice de knockouts, ya que sus 20 combates han terminado por la vía del cloroformo, sin derrotas ni empates. Es el campeón CMB, OMB, y FIB de las 175 libras. Número 2 Gerbonta Deves 93. 1% el campeón de peso ligero de la AMB, es uno de los más espectaculares knockadores de la actualidad, con 29 victorias como profesional, ganado 27 por la vía del cloroformo, sin haber sufrido derrotas o empates. Número 3 Naoya Inoue 88. 4% el, monstruo japonés, es considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra del mundo, al ser dos veces campeón unificado, en peso gallo y super gallo, con récord 26 triunfos en 26 peleas, ganando 23 por knockout. Número 4 David Benavides 85. 7% el, bandera roja, o, monstruo mexicano, es otro de los fuertes peleadores de la división de peso supermediano, siendo el campeón interino del CMB, con marca perfecta de 28 triunfos en 28 peleas, 24 ganadas por knockout, sin derrotas ni empates. Subriel Matías 100%. Con 31 años, Subriel Matías de Puerto Rico, es una verdadera amenaza en el peso ligero, campeón de la FIB, quien a pesar de que tiene una derrota en su récord, cuenta con 20 victorias, todas ellas ganadas por la vía del knockout.